¡Bienvenido, Juan! Es un placer tenerte aquí. Juan, ¿desde cuándo cantas? No cantas él. ¿Usted no es Juan? No, Juan soy yo. Mucho gusto. Jota MultiFlow para todo mi público de Venezuela. Gracias por estar aquí. Un placer, un saludo para todos ustedes. Ok, perfecto. Usted es Juan, entonces. Sí. ¿Y la señorita quién es? Ella es la bailarina de mi agrupación, Roxana. Ah, Roxana, la bailarina de su agrupación. Juan, calma, calma, calma. Juan, ¿desde cuándo usted está en el mundo de la música? Contéste, Juan. Bueno, yo estoy en el mundo de la música desde muy pequeño, a partir de los 13 años. Estoy haciendo lo que es reggaetón, hip hop, representando a Venezuela. Venezuela, este, vengo con un tema de sangre nueva. Ok, perfecto. Veía tú y el carro, mamá. Bueno, estamos listos. Caballero, ¿quiere dedicarle esto a alguien? Caballero. Bueno, a usted, señorita Roxana. Bueno, a todo el público en general. A todo el público en general. Y los tenientes, ¿no? Ah, por supuesto, al jurado. Perfecto. A... 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 Doña... Doña Gumercín. A... Doña Gumercín. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa. Usted necesita colocarse en algún sitio en particular del escenario. No. Ahí, ahí está bien, ahí está bien. Sí, la necesitamos bien. Eso, veía el carro, veía tú, mamá. ¿Qué pasó? Entonces, vamos, apriétate ahí. Lánzate una... Esto, usted, viene, eh, viene con el reloj arena. Yo, yo, Jota, motivando a la girl, matando a la competencia. Nada se compara. ¿Dónde están las mujeres? Dinamity, yo, yo, sir. Aguanten presión desde el escuela. Nada se compara. Dinamity, explosión que activa los reality. Tengo esas de nuevas con brutalidad y fatalidad. Trilogy, la compé no puede contra mí. Llegué de Venezuela motivando a las mami. Dinamity, explosión que activa los reality. Tengo esas de nuevas con brutalidad y fatalidad. Trilogy, la compé no puede contra mí. Llegué de Venezuela motivando a las mami. Estalla en la disco y los parís. Mueve tu cuerpo, mami. Siente este ritmo animal y ti super en sí. Que se activa solo para ti. Estallando hasta la disco, rebezando hasta tu mami. Quiero acogar a mover tu cuerpo. Dele movimiento, dele hasta abajo. Bailé reggaetón violento. No invento, demostrando su talento. Los mueve en sangre nueva, paralizando el tiempo. Dele movimiento, el party con el tras, tras. Dele por detrás, tras. Bailar mi intenso. Que la quiere perrear, chudar, mover tu cuerpo. Dinamity, explosión que activa los reality. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, muy bien, pana, muy bien. ¡Bailar mi intenso, bendito, 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 bendito! Perfecto. Tienen bastante comprensión ustedes. ¿Tienen mucho tiempo actuando juntos? Sí. ¿Solamente son compañeros de trabajo? Sí. No, no. ¿Qué pasó, el Mickey? ¿Qué? ¿Qué hubo un... Una llegue. Sí, sí, algo así. ¡Algo así! ¿Esa es la de la tuya? Sí. ¡Eso! ¡Ese! Tiene buen gusto, mi pana. Come el permiso, señorita. Eso. Venga, venga acá. Eso. Chagalito, ¿qué tiene para esta pareja? Estas panitas. Así que me gusta a mí la gente, ¿vale? Este viene seguro... No viene en Junquito, pero se parece un pana mío. Y es la que tiene full de sweet. Epa, chamo, canta bien. Tu rapeo, tu broma, está bien, chévere, mi amor. Más que todo tú, me encantó cómo bailaste. Y lo que más me dio nota, ese trajecito de gin rotico, ¿vale? Vos no me lo prestas. ¡Ay! Chagalito, ¿qué había allí? Doña Gomercinda, el flow, el rapeo y el yo-yo-weo. ¿Qué te puedo decir? Yo pienso que tiene flow, sí tiene flow. Yo siento que tiene ahí tu cosa. Ahí te cae una pataca ahí, haces tu cosa muy en serio. Me gustó la manera en que lo cantas. Ahora, en cuanto a ti, nena, tienes que entender algo. Tú eres el adorno, la parte decorativa del espectáculo. Pero es la novia del pana. Él puede hacer, ella puede hacer lo que quiera, pana. Igual, igual, igual. ¿Tienes? ¿Qué pasa, vale? ¿Qué pasa? Que ella puede hacer lo que quiera porque es la novia del pana. Oye, ¿a mí qué me importa? Sal para allá, estúpido. Estoy dando mi opinión. Estás full de equivocada. Normal. Te explico. Necesitas sonreír. No te diviertes con lo que estás haciendo. Este está bailando un reggaetón, que es una cosa divertida, movida. Y tienes una cara de perro. Aquel cañón. No. Tienes que reírte. Fresca, divina. Disfrútalo. Porque si no le vas a echar a perder el negocio al novio tuyo. No puede ser tan tarada. No lo voy a mandar al precipicio. Muy bien. Después del regaño, por lo menos nos lo manda al precipicio. Juanga. Bueno. Ay, Dios mío. El hombre vino con todas las ganas del mundo. ¿Verdad, güey? Eso, mi pana. Estoy viendo cómo ellos hablan. Eso, mi panita. Ah, también hace demostración de pase de break. Déjale, pues, déjale. Mira, mira, mira. No, vale. Tú lo que estás es todo. Oiga. Ese jean le queda muy ajustado. Oiga. Muy bueno su rapeo. Me gustó mucho. Señorita, usted no está en el Miss Venezuela, ¿ok? Tiene que bailar reggaetón. Caballero. Adelante. No, no, no. Pero está bien que se quiera, pero que caiga él, mi amor. Ven acá. Que tú te quedes con nosotros, por si acaso. Que está hasta que la muerte lo separe. Hasta que el precipicio lo separe. El jurado vota. Cuatro, tres, dos, uno. Pero se lo hizo bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!